Cuando en el siglo XIX nació el primer movimiento feminista, se perseguía la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Ya que la concepción de lo que era una mujer modelo era aquella que limpiaba la casa, cuidaba de los hijos y hacía la comida. Mientras que el hombre simplemente trabajaba, traía dinero a casa y se iba con los coleguitas al barro a beberse una jarra y a decir frases como... ¡Jefe, ponme otra, que esta estaba pinchada! Cuando sea padre, voy a ser un buen cuñado. Gracias a esto, con los años, esta visión de lo que debería ser una mujer fue cambiando, dando paso a mujeres con los mismos derechos que los hombres, oportunidades para votar que antes no tenían, incluso a tener oportunidades en cualquier sector laboral. Lo que no se esperaba en las primeras feministas es en lo que se convertiría el feminismo a día de hoy. Vandalismo, un odio irracional hacia la figura del hombre, una falta de moralidad y de valores disfrazada de empoderamiento, o personas que se sienten helicóptero, perro, gato, tucán... Por eso, hoy, os voy a traer algunas de las consecuencias que ha traído el feminismo moderno y por qué el feminismo se enseña mal. Hace escasos días fue el Día Internacional de la Mujer, día en el que las mujeres se manifiestan para reclamar la igualdad de derechos y opciones entre géneros. Pero para hablar del 8M es necesario que os haga una pregunta. ¿Qué es una mujer? Y cuidado con lo que respondéis porque a día de hoy está complicada la cosa. De hecho, está tan complicada que ni los propios feministas consiguen definirlo. ¿Sabríais decirme que es una mujer? Sí, una mujer es más una posición política relacionada con la forma en la que se construye. Bueno, es complicado explicar porque aquí habría que ponerse sobre teoría de género, pero se podría decir que una mujer es lo que políticamente está determinado como mujer, es decir, que es una comunidad política. Seguramente después de ver este vídeo no entendáis una mierda. Pues no os preocupéis, porque yo tampoco. Según la Real Academia Española, una mujer es una persona de género femenino. Y no hay que ser feminista para saberlo, solo hay que saber leer un diccionario. Y no sé, si una mujer no se siente identificada con el género femenino, que es lo que te hace directamente mujer, pues no sé, será que el diccionario es machista. Bueno, y esto solo es la punta del iceberg, porque es que el feminismo se ha tornado en algo mucho más oscuro, ya que algunas personas feministas han aprovechado el Día de la Mujer para realizar vandalismo por las calles de todas las ciudades del mundo, porque no hay mejor manera de luchar por la igualdad que destrozando negocios locales que no tienen la culpa de nada de lo que a ti te esté pasando. Quiero destacar tres cosas de este vídeo. Número 1. Después de destrozar la cristalería de esta tienda de bodas con bates y pasamontañas, cumpliendo con el outfit de un buen delincuente, todas lo celebran. ¡Uh, qué bien, tío! Mirad qué feminista soy, voy a destrozar negocios y joderle la vida a la gente, porque soy feminista y... ¡Soy re***tada! Número 2. Me da pena ver que esta tienda tenía colgados carteles en la cristalería de apoyo al movimiento del 8M, cosa que a estas salvajes pues parece que les ha dado igual. Y número 3. Que han escrito la palabra gordofobia con un graffiti negro en la cristalería de la tienda. Yo creo que esto se puede explicar bien fácil. Si tienes sobrepeso debido a unos malos hábitos alimenticios y te cuesta encontrar un vestido de novia de tu talla, no es gordofobia. Es que las empresas tienen un presupuesto y unos tallajes que se ajustan a la mayoría de la población y que a su vez les da rentabilidad. Si tu talla no entra dentro de los estándares normales, cómprate un vestido a medida. O ponte a dieta. Pero no culpes a los negocios de tu pobre estado físico. Y este no es el único caso de vandalismo en el 8M. Hay más. Y en algunos, las feministas no han salido tan bien paradas, que digamos. Lo habéis visto, ¿no? Todas empujando la farola en plan ¡Ey, chicas, vamos a destrozar farolas! ¡Seguro que es divertido! Yo no le deseo el mal a nadie, pero cuando veo que gente estúpida sufre la consecuencia de sus estupideces, me gusta llamarlo karma. También durante este año hemos podido apreciar la participación del sector feminista en muchos podcasts y otro tipo de contenido audiovisual en redes sociales. Dejando algunas perlitas como estas. Este falso empoderamiento del que hablan algunas mujeres diciendo que simplemente son un 10 porque ellas son perfectas tal y como son solo deja más claro que algunas de las mujeres que han nacido bajo el feminismo moderno no son capaces de ser críticas consigo mismo y que a veces negar la realidad es mucho más fácil que aceptarla. Algunas también disfrutan de cosas tan poco morales como ser infiel a su pareja o provocar que otra pareja sea infiel por tu culpa. Tampoco tengo mucho que comentar de esto pero a ver, ¿qué quieres esperar de una persona que vende toda su intimidad por 3,99 en internet? Otras han distorsionado tanto la realidad y la biología humana que consideran que podrían ganarle a un peleador de MMA de 100 kilos. No estoy exagerando. Te aseguro que mi madre lo tumba. Te lo aseguro. Yo te aseguro que no. Escucha, mira, pongo las dos y los pies en el juego y no me pierdo. Sí, sí, sí. Además siento frío. Lo dudo mucho. Soy el luchador de la vida, peso unos 100 kilos y lo veo totalmente imposible. Es que siendo sinceros, este tío es un gorila de 100 kilos que practica artes marciales mixtas. Yo peso 94 kilos y si este hombre me pilla y me pega un tortón me desconecta el cuello de la columna vertebral. Así que no me digas que una mujer cincuentona como podría ser perfectamente tu madre va a ganar a semejante monstruo de la masa muscular y de artes marciales. No me jodas. ¿Estamos locos o qué? Cuando escucho estas cosas de verdad pienso que los valores y la educación que van a recibir nuestros hijos y nuestras hijas está en nuestras manos. Y depende exclusivamente de nosotros que las mujeres y hombres del futuro entiendan que tanto hombres como mujeres con nuestras diferencias debemos ser brindados de igualdad de oportunidades y opciones en todos los sectores. Pero también que para ser respetado hay que saber respetar. Ese es el feminismo que deberíamos enseñar y no este. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.